Esperamos que sea un octubre y un noviembre con un previaje que funcione fuerte también y obviamente en ese sentido la decisión del presidente, del gobierno, de seguir promoviendo este programa como parte de la consolidación de un proyecto de desarrollo turístico para la Argentina, tiene esta vez la particularidad de que lo hacemos con precios congelados, que buscamos la promoción de aquellos sectores que no son plazas llenas sino plazas a consolidar porque de alguna manera también tenemos que lograr visibilizar a esos puntos turísticos que tiene la Argentina que son importantes y que por ahí no son tan conocidos o no están tan consolidados como programa de fin de semana o como programa de viaje para la familia. Con nuestro equipo durante todo este tiempo para llegar al día de hoy, lo veníamos hablando mucho con Sergio, inclusive antes de que él asumiera como Ministro de Economía, de la virtuosidad de este programa, de todo lo que representaba también en términos de la devolución que tenía para las arcas fiscales el programa y hoy tener la posibilidad de presentar este acuerdo sin ninguna duda es el puntapié inicial o es la antesala del lanzamiento del programa que va a ser en los próximos días, en el cual nos va a acompañar seguramente el Presidente de la Nación también, como decía recién Sergio, este es un programa que nos ha traído mucha satisfacción como gobierno porque sabemos que tiene altísimos niveles de aceptación en la sociedad, tenemos la voluntad y así hemos hecho durante estos dos años también una inversión muy grande en infraestructura para que sea consolidada como uno de los destinos más importantes del mundo, para eso hacía falta que el sector atravesara la crisis, se robusteciera, se fortaleciera y este programa creo que sin duda lo ha logrado.